Cuenta Barbey Ríe la primavera Y el vuelo de la vida abre lirios y sueños En el jardín del mundo Rodrigo de Vivar pasa Meditabundo por una senda En donde bajo el sol glorioso Tendiéndole la mano Le detiene un leproso Frente a frente El soberbio príncipe del estrago Y la victoria Joven, bello como Santiago Y el horror animado La viviente carroña que infecta Los suburbios de Edor y de Ponzoña Y al Cid tiende la mano El siniestro mendigo Y su escarcela busca y no encuentra a Rodrigo Oh, Cid, una limosna Dice el precito Hermano, te ofrezco La desnuda limosna de mi mano Dice el Cid Y quitando su férreo guante Extiende la diestra al miserable Que llora y que comprende Tal es el sucedido Que el condestable escancia Como un vino precioso En su copa de Francia Yo agregaré este sorbo De licor castellano Cuando su guantelete hubo vuelto a la mano El Cid siguió su rumbo Por la primaveral senda Un pájaro daba su nota de cristal En un árbol El cielo profundo Desleía un perfume de gracia En la gloria del día Las hermitas lanzaban en el aire sonoro Su melodiosa lluvia de tórtolas de oro El alma de las flores Iba por los caminos a unirse A la piadosa voz de los peregrinos Y el gran Rodrigo de Vivar Satisfecho Iba cual si llevase una estrella en su pecho Cuando de la campiña Aromada de esencia sutil Salió una niña Vestida de inocencia Una niña que fuera una mujer De franca y angélica pupila Y muy dulce Y muy blanca Una niña que fuera un hada O que surgiera encarnación De la divina primavera Y fue al Cid Y le dijo Alma de amor y fuego Por Jimena y por Dios Un regalo te entrego Esta rosa naciente Y este fresco laurel Y el Cid Sobre su yelmo Las frescas hojas siente En su guante de hierro Hay una flor naciente Y en lo íntimo del alma Como un dulzor de miel